Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludar a los regidores, regidoras, síndica del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, en esta sesión ordinaria número 74 correspondiente a este jueves 16 de julio del año 2020. Estamos por iniciar de manera formal esta sesión, para lo cual le pido a todos y a todas ponernos de pie para entornar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muy bien, para verificar la existencia del quórum, solicito al secretario del Ayuntamiento, licenciado Maclovio Murillo Chávez, se sirva a pasar la lista de las regidoras, regidores y síndica. Con su permiso, señor presidente, paso lista enseguida. Héctor Armando Cabada Alvidres, presente. Leticia Ortega Maínez, presente. Yaqueline Armendariz Martínez, presente. Amparo Beltrán Ceballos, presente. Olivia Bonilla Soto, presente. Carla Patricia Bustamante Corona, presente. René Carrasco Rojo, presente. Jesús José Díaz Monarres, presente. Luzelena Esquivel Sainz, presente. Oscar Arturo Gallegos González, presente. Alberto Enrique Man Aguilar, presente. Bueno. Sí, lo escuchamos, presente, lo tenemos presente. Mónica Patricia Mendoza Ríos, presente. Carlos Ponce Torres, presente. Juana Reyes Espejo, presente. Marta Leticia Reyes Martínez, presente. Laura Yanely Rodríguez Mireles, presente. Silvia Sánchez Márquez, presente. Alfredo C. Áñez Nájez, presente. Magdaleno Silva López, presente. José Ubaldo Solís, presente. Enrique Torres Valadez, presente. María del Rosario Valadez Aranda, presente. Señor Presidente, le informo que se encuentran la actualidad de regidoras y regidores, así como la síndica municipal. Declaro entonces que hay quórum y, por lo tanto, legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que en la misma se tomen. Señor Secretario, favor de dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión, dando lectura al orden del día, pidiéndole a la vez proceda a su desahogo. Con su venia, señor Presidente, le informo que los asuntos a tratar son los siguientes. Punto número uno. Gracias. 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 Muy bien, gracias, señor Secretario. Como siguiente punto del orden del día, tenemos la lectura, dispensa, modificación o aprobación, en su caso, del acta de la sesión 73 ordinaria de este honorable ayuntamiento. Documento que se circuló con anticipación a cada uno de los regidores y regidoras. Pregunto a los regidores y regidoras si están de acuerdo con la dispensa de la lectura del acta de la sesión 73 ordinaria. Si es así, favor de manifestarlo levantando su mano. Tenemos unanimidad. Tenemos unanimidad. Tenemos problema. La regidora Valadez estaba, pero ya, si es unanimidad. Está entonces dispensada la lectura por unanimidad de votos. Pregunto ahora a los regidores y regidoras si están de acuerdo con el contenido de la misma. Si es así, favor de manifestarlo levantando su mano. También tenemos unanimidad de votos a favor de la propuesta. Queda aprobada también el contenido del acta de la sesión 73 ordinaria. Estamos teniendo un problema. Ya mejoró la calidad del video de la regidora Valadez. Bien, vamos a continuar pues con el siguiente punto del orden del día. Para desahogar el tercer asunto del orden del día, doy lectura al proyecto de acuerdo que se propone, cuyos resolutivos dicen lo siguiente. Primero, se autoriza la modificación del acuerdo primero aprobado en la sesión ordinaria número 67 del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, celebrada el día 2 de abril de 2020, en atención al sexto punto del orden del día, relativo a la autorización para la modificación del asunto relativo a la autorización para instituir el reconocimiento al mérito en el servicio público para empleados al servicio del municipio de Juárez. Aprobado en sesión 20 ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 21 de febrero de 2019, para quedar en los siguientes términos. Segundo, el reconocimiento del mérito en el servicio público para empleados al servicio del municipio de Juárez se entregará cada año en sesión extraordinaria del Honorable Ayuntamiento, misma que tenga lugar a más tardar un mes después de cerrada la fecha para la presentación de propuestas, las cuales deberán ser presentadas a más tardar dos meses después de que sea oficialmente anunciada la reactivación total de la actividad gubernamental suspendida con motivo de la contingencia de salud que se presenta a la fecha por motivos del coronavirus COVID-19, previa convocatoria emitida por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Honorable Cuerpo de Regidores. Segundo, notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales conducentes. Firman los regidores María Rosario Valadez Aranda, Marta Leticia Reyes Martínez y Óscar Arturo Gallegos González, integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Señores regidores, se pone en su consideración este punto de acuerdo. Si alguien desea hacer uso de la palabra, a favor de manifestarlo levantando su mano. Regidora Rosario Valadez, la escuchamos. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas mis compañeros regidores, síndica y a usted, presidente y señor secretario. Me es oportuno señalar que derivado de la contingencia producida por la pandemia del COVID-19, fue presentado anteriormente un dictamen por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con el objeto de someter a consideración la modificación de la fecha para la entrega del reconocimiento al mérito en el servicio público para los empleados del servicio del municipio. Esto exclusivamente por cuanto hace a su emisión 2020, en virtud de que con motivo de las medidas se envió a cuarentena realizando labor desde su hogar, lo cual dificultaba el proceso de elección para el reconocimiento en cita. La autorización que fue emitida quedando determinado que para la edición 2020 el reconocimiento en cuestión tendría lugar a más tardar dos meses después de cerrada la fecha para la presentación de propuestas, las cuales deberían ser presentadas a más tardar un mes que fuera oficialmente anunciado el fin de la contingencia por parte de las autoridades de salud por motivos del coronavirus. No obstante lo anterior, como todos somos conocedores, se determinó una nueva medida por parte de la Administración Municipal. ...situación que hay posible dar inicio a la poniendo pues la adecuación exclusiva al hecho de la premiación. Que afecto de esta manera, quedaría modificado el lado primero aprobado en la sesión ordinaria número 67, en el honorado ayuntamiento, celebrada el día 2 de abril, extendiendo la fecha a fin de que a más tardar durante el mes de septiembre se lleve a cabo la premiación citada. ¿Cuánto, señor presidente? Gracias, regidora. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Procedemos entonces a votar el punto de acuerdo en mención. Quien esté a favor del mismo, favor de manifestarlo levantando su mano. Tenemos unanimidad de votos a favor de la propuesta. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Para desahogar el cuarto asunto del orden del día, doy lectura al proyecto de acuerdo que se propone, cuyos resolutivos dicen lo siguiente. Primero, se autoriza la exención del pago de aportaciones al fondo de pensiones y jubilaciones previsto en el artículo cuarto del reglamento de pensiones y jubilaciones para los trabajadores al servicio del municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. Por la cantidad de 15.363.59 pesos, moneda nacional, al ciudadano Ramón Rivas Márquez a fin de resguardar los derechos y la seguridad que le resultan correspondientes. Segundo, se autoriza la exención del pago de aportaciones al fondo de pensiones y jubilaciones previsto en el artículo cuarto del reglamento de pensiones y jubilaciones para los trabajadores al servicio del municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, por la cantidad de 15.979 pesos con 41 centavos, moneda nacional, al ciudadano Lorenzo González Rojas a fin de resguardar los derechos y la seguridad social que le resultan correspondientes. Tercero, se autoriza el ciudadano presidente municipal a fin de que instruya a quien corresponda para que proceda a dar cumplimiento a la aplicación de la exención de pago a que se refieren los acuerdos primero y segundo. Cuarto, notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales conducentes. Firman los regidores María del Rosario Valadez Aranda, Marta Leticia Reyes Martínez y Óscar Arturo Gallegos González, integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Gracias, secretario. Señores regidores, se pone en su consideración este punto de acuerdo. Si alguien desea hacer uso de la palabra, a favor de manifestarlo levantando su mano. Regidora Valadez, adelante, la escuchamos. Gracias, presidente. Con su permiso. Resulta oportuno señalar que el presente dictamen tiene como origen las solicitudes presentadas por los trabajadores Ramón Rivas Márquez y Lorenzo González Rojas en fechas 4 de marzo y 24 de junio respectivamente ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a través de los cuales manifestaron que al momento de acudir a la Dirección de Recursos Humanos para gestionar su proceso de jubilación, les fue notificado el adeudo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones que presentan todas las que forman parte de personal de lista de raya desde su ingreso a la administración y no les fue realizada retención alguna por tal concepto. Adeudo que les es imposible cubrir considerando sus percepciones. El señor Ramón Rivas, de 80 años de edad, siempre ha sido lista de raya, auxilio operativo de la Dirección de Limpia. Su sueldo mensual bruto es de 5.641 y tiene 15 años de antigüedad y su adeudo, como bien lo menciona el secretario, es de 15.363.59. Siendo el caso del señor Lorenzo González Rojas, de 68 años, también de lista de raya, auxilio operativo también de la Dirección de Limpia, con el mismo sueldo que el señor Ramón, también de 15 años de antigüedad y su adeudo es de 15.979.41, en atención a la cual se pone a su consideración el presente asunto a fin de que sea autorizada la exención del pago de aportaciones al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los trabajadores en cita y con ello puedan encontrarse en la posibilidad de ejercer su derecho a jubilación. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidora. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? ¿Alguna? No. Nada más pedimos que regrese la regidora Armendariz para poder proceder a votar. Bueno, lo podemos hacer con una ausencia. Ya está ahí la regidora. Pregunto, regidores y regidoras, que esté a favor de este punto de acuerdo, a favor de manifestarlo levantando su mano. tenemos unanimidad de votos con la propuesta queda aprobado entonces por unanimidad de votos continuamos para desahogar el quinto asunto del orden del día doy lectura al acuerdo al proyecto de acuerdo que se propone que en sus resolutivos dice lo siguiente primero se autoriza la modificación menor al plan de desarrollo urbano para el centro de población de ciudad juárez chihuahua consistente en un cambio de sonificación secundaria de un predio ubicado en la avenida teófilo borunda número 84 60 de la colonia las acequias con una sonificación h guión 40 habitacional 40 vivos sobre diagonal a una sonificación sh guión 2 diagonal 40 servicios y habitacional con una superficie de 25 mil 472 punto 43 metros cuadrados a favor de los ciudadanos maría laura rafaela reyes y salcedo y raúl canales fager segundo notifíquese para los efectos legales conducentes firman los regidores joseu baldo solís mónica patricia mendoza ríos y laura y anelli rodríguez mireles integrantes todos de la comisión de desarrollo urbano es cuanto gracias secretario señores regidores se pone a su consideración este punto de acuerdo si alguien desea hacer uso de la palabra a favor de manifestarlo levantando la mano regidor ubaldo solís lo escuchamos gracias presidente con su venia buenas tardes a todos los presentes como ya mencionó el secretario el periodo en cuestión se encuentra en una zona muy cercana a la red de rutas truncales y su cultura influencia además cuenta con la cobertura de infraestructura y condiciones óptimas de accesibilidad equipamiento público y privado por lo tanto presenta condiciones con niveles medios y alto de aptitud para la densificación dicho dictamen fue firmado por los tres integrantes en la comisión de desarrollo urbano y cuenta con los cámarines correspondientes es cuanto presidente gracias regidor alguien más desea hacer uso de la palabra procedemos entonces a votar este punto de acuerdo quien esté a favor del mismo favor de manifestarlo levantando su mano unanimidad de votos a favor de la propuesta queda aprobado por unanimidad de votos continuamos para desahogar el sexto asunto del orden del día doy lectura al proyecto de acuerdo propuesto cuyos resolutivos dicen literalmente lo siguiente primero se autoriza la modificación menor al plan de desarrollo urbano para el centro de población de ciudad juárez y guagua consistente en un aumento de intensidad de uso de una sonificación secundaria sg dos puntos servicios generales con clave 0.4 a una clave 1.0 de un predio propiedad de un predio ubicado en boulevard zaragoza número 6 mil 149 de la colonia zaragoza con una superficie de 96 mil 420.95 metros cuadrados a favor de la empresa denominada alictex s a de cb segundo notifíquese para los efectos legales conducentes firman los regidores jose ubaldo solís mónica patricia mendoza ríos y laura yaneli rodríguez mireles integrantes de la comisión de desarrollo urbano es cuanto desarrollo urbano no muy bien señores regidores se pone su consideración este punto de acuerdo si alguien desea hacer uso de la palabra a favor de manifestarlo levantando su mano regidor solís adelante lo escuchamos gracias nuevamente la solicitud de cambio de intensidad de uso tiene contiene la finalidad aumentar el cost a punto 5 para albergar la construcción de una planta maquiladora con una ocupación de suelo máxima de cuarenta y ocho mil doscientos diez punto cuarenta y siete metros cuadrados esto equivale a un incremento del 10 por ciento de la superficie que actualmente puede ser construida dicho dictamen cuenta con la firma de los tres regidores y con los dictámenes correspondientes es cuanto presidente gracias regidor solís regidor amparo beltrán adelante la escuchamos gracias presidente independientemente de que la empresa alaintec está en su derecho y de lo que revisamos no hay ningún motivo para negarnos si quiero mencionar sobre la condición de trabajo que da esta empresa a sus empleados la verdad son muy buenas me ha tocado visitarlos en varias ocasiones y me he entrevistado con con muchos de los empleados y la verdad es es distinta a la idea que tienen los cuarentes de la experiencia que es trabajar en una maquiladora desde la parte operativa hasta hasta la parte pues administrativa me da mucho gusto ver que vaya tengan un proyecto para para crecer en juárez esas son muy buenas noticias y pues a seguir apoyando a empresas como alaintec es cuanto gracias regidora beltrán alguien más desea hacer uso de la palabra procedemos cierre su micrófono regidor solís por favor procedemos a votar este punto de acuerdo si están a favor del mismo favor de manifestarlo levantando su mano también tenemos unanimidad de votos con la propuesta queda aprobado por unanimidad de votos continuamos con el siguiente punto del orden del día para desahogar el séptimo asunto del orden del día hoy lectura al proyecto de acuerdo que se propone cuyos resolutivos dicen lo siguiente primero se autoriza la modificación menor al plan de desarrollo urbano para el centro de población de ciudad juárez chihuahua consistente en un cambio de sonificación secundaria de un predio municipal identificado como el lote 31 de la manzana 94 con una sonificación de cb-3 dos puntos centro de barrio con una sonificación h-42 habitacional 40 vip sobre hectárea ubicado en la calle puerto dover de la colonia tierra nueva con superficie de tres mil seiscientos cuarenta y tres metros a favor del municipio de juárez segundo notifíquese para los efectos legales conducentes firman los regidores josé ubaldo solís mónica patricia mendoza ríos y laura yanel y rodríguez mireles integrantes todos de la comisión de desarrollo urbano es cuanto gracias secretario señor regidores se pone su consideración este punto de acuerdo si alguien desea hacer uso de la palabra favor de manifestarlo levantando su mano regidor ubaldo solís lo escuchamos gracias nuevamente presidente respecto a este asunto me permito comentar que se realizó un análisis en el contexto inmediato sobre las condiciones que presenta la zona en un radio de 750 metros respecto a su consideración consolidación urbana y la cobertura de servicios y equipamiento donde se advierte que el predio en estudio se localiza en una ubicación estratégica en virtud de que como colindante infecto se encuentra el centro comunitario municipal francisco villarreal el cual alberga además un centro de diagnóstico radiológico así como una biblioteca pública y canchas deportivas en buenas condiciones además del parque recreativo municipal jesús chimota el cual cuenta el cual advierte la presencia de un equipamiento educativo de los tres niveles básicos que es preescolar primaria secundaria además de la cercanía de un clúster comercial de nivel urbano y regional esto en las intersecciones de las calles puerto de un puerto palma aunado a los diversos establecimientos de comercio vicinal que operan sobre la calle puerto lisboa es cuanto presidencia gracias regidor solís alguien más desea hacer uso de la palabra procedemos a votar este punto de acuerdo quien esté a favor del mismo favor de manifestarlo levantando su mano unanimidad tenemos tenemos unanimidad de votos a favor queda aprobado por unanimidad de votos continuamos con el siguiente punto del orden del día en desahogo el octavo asunto del orden del día doy lectura al proyecto de acuerdo propuesto cuyo resolutivo literalmente dice lo siguiente primero se acuerda por este honorable ayuntamiento del municipio de juárez a instar a la empresa denominada promotora ambiental de la laguna sociedad anónima de capital variable pasa a realizar las acciones que resultan pertinentes a fin de que el servicio de recolección de residuos se regulariza a la brevedad posible así como a que se remita a que remita los informes correspondientes ante la secretaría del ayuntamiento referentes al avance de regularización que presenten de manera semanal indicando personal operativo destinado a la recolección número de rutas y horarios operantes segundo notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a que diera el lugar firman los regidores rené carrasco rojo magdaleno silva lópez y jose ubaldo solís integrantes de la comisión de servicios públicos municipales es cuanto muy bien gracias señor secretario señores regidores se pone en su consideración este punto de acuerdo si alguien desea hacer uso de la palabra a favor de manifestarlo levantando su mano regidor rené carrasco y luego síndica leti ortega después regidor oscar gallegos posteriormente regidor conce torres toman el orden por favor iniciamos y luego regidor ubaldo solís regidor rené carrasco adelante buenas tardes con su permiso presidente respecto al punto de acuerdo turnado a la comisión de servicios públicos debo informar que se realizó una convocatoria amplia a todo el cuerpo de regidores así como al promovente del proyecto de acuerdo de igual forma se invitó a los ejecutivos de la empresa pasa a la dirección de gobierno y directivos de servicios públicos municipales en dicha reunión se discutió y analizó ampliamente lo planteado en el proyecto antes mencionado logrando llegar a un acuerdo con la empresa para que regularice el servicio de recolección en un corto plazo es cuanto el señor presidente bien regidor carlos ponce torres adelante buenas tardes a todos en la reunión que se tuvo con los directivos de pasa yo hice algunas observaciones el por qué está habiendo tan mal servicio hablé de las de las estaciones de transferencia de basura lo cual agilizaría el que se diera el servicio de manera más efectiva y un camión pudiera recorrer más rápidamente la ruta correspondiente por otro lado yo invitaría a la comisión de a que fuéramos al relleno sanitario yo yo me uniría a ellos para ver el tiempo que pierden los camiones simplemente en entrar al relleno sanitario cuando tienen que pesar el tonelaje que llevan para depositar la basura y al llegar al relleno sanitario tienen también que esperar que les indiquen en qué parte de van a depositar la basura para ir llenando la celda correspondiente entonces hay una pérdida de tiempo tremenda independientemente del recorrido tan grande que tienen que hacer de las rutas que recorren hasta ir hasta cerca de samalayuca mientras no se modifiquen esas esas estrategias el servicio no va a mejorar porque no van a meter más camiones ni van a meter más personal aquí lo que hay que hacer es ver lo que funcionó anteriormente y soy testigo de eso cuando había estaciones de transferencia donde en un trailer se depositaba el contenido hasta de tres o cuatro camiones recolectores de basura que iba a depositar la basura relleno sanitario y luego regresaba posteriormente a seguir recogiendo el contenido de otros camiones mientras no se haga eso el exhorto va a quedar en eso por otro lado hablar con los directivos a ver qué propuestas tienen en base a la reunión que tuvimos porque hacerles el exhorto pues cuando nos van a contestar y que nos van a contestar vamos a tener otra reunión y yo sugeriría mejor hacer un trabajo en campo ir a ver el relleno sanitario ir a ver cuánto tiempo pierde un camión en pasar simplemente por la báscula pierden mucho tiempo ahí el la fila que se hace para entrar los camiones es muy larga he estado yo platicando con personal de pasa que que anda en recogiendo la basura y me han dado todos estos datos no estoy hablando sin conocimiento de causa sino con los datos que me han aportado yo invitaría a la comisión a que hiciéramos un recorrido en campo un trabajo en campo es todo gracias regidor ponce torres síndica leticia ortega la escuchamos gracias presidente bueno miren este este problema pues ya se había presentado con anterioridad entiendo que pues obviamente en esta contingencia las familias en juárez están están generando mayor mayor número de desechos o sea una cantidad de desechos pues más importante sin embargo bueno pues es es parte de del trabajo que tiene que hacer la empresa concesionaria de este servicio tiene que recoger toda la el desperdicio y bueno eso es muy importante que lo haga porque pues aunque como dice el regidor no 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 se van a incorporar más camiones ni más trabajadores es necesario de alguna manera pensar que piensen cómo lo van a hacer porque hay un contrato de concesión miren este contrato se inició el 4 de noviembre de 2006 y se va a terminar el 4 de septiembre de 2021 hasta la fecha en este año sean sean se le ha destinado a la empresa concesionaria 135 millones 765 mil 243 pesos o sea se le paga por el servicio aparte hay una una cláusula en el contrato la cláusula la cláusula décima que habla de las obligaciones generales del concesionario en esta fracción décima del título de concesión otorgado a la persona moral denominada promotora ambiental de la laguna sdsb describe lo siguiente en la fracción décima cumplir con las rutas los horarios y los procedimientos de barrido recolección y transportación de desechos sólidos del al relleno sanitario municipal la cláusula vigésima cuarta que habla de sanciones del título de concesión en mención describe lo siguiente en el caso de que el concesionario no ejecute total o parcialmente en forma reiterada y es la segunda ocasión o por más de dos días seguidos los servicios de barrido mecánico o manual recolección o traslado de desechos sólidos al relleno sanitario municipal considerados conjunta o separadamente a que se refiere la cláusula anterior el municipio podrá sancionarlo con una pena convencional que podrá ser hasta por un importe igual al monto de la contraprestación del mes inmediato anterior que se fijará atendiendo a la gravedad de la falta esta pena convencional se pagará independientemente de que el municipio realice o no el servicio cometido es decir que hay una cláusula específica en el contrato para poder sancionar a la empresa que no está este ofreciendo el servicio tal y cual está especificado en el mismo contrato entonces yo yo sugiero que si a que si es correcto lo que dice el regidor carlos ponce torres de ir a verificar qué es lo que está sucediendo pero también eso es parte de la misma empresa eso es parte de la entrada y salida de la eficiencia con la que se traslada la los desechos no entonces este igual podemos ir yo a mí yo me apunto también a ir a verificar este proceso pero pues es un proceso que igual si no se modifica y si no 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 surta efecto pues creo que ya llegó el momento de que de que el municipio tome en cuenta las cláusulas que están en el contrato muchas gracias gracias síndica escuchamos ahora al regidor gallegos adelante regidor muy amable señor presidente a mí me da gusto el que una demanda ciudadana legítima haya sido abordada en la sesión ordinaria de cabildo este tema de la recolección de de basura pues es un sentir de miles de ciudadanos aquí en la en la frontera lo llevamos a cabildo en la totalidad de los miembros del mismo pudo posicionarse en la sesión anterior esto derivó como ya todos lo sabemos en una reunión donde estuvimos presentes cerca de tres cuartas partes de los miembros del cabildo en conjunto con el director de servicios públicos municipales y los representantes legales de la empresa pasa en lo cual bueno pues en la cual se les hizo ver el descontento por el servicio que se estaba prestando ellos nos hacen una pues no no esté promesa sino hacen un acuerdo donde ellos se comprometen a regularizar el servicio de recolección de basura a la brevedad esto les hace ver que nosotros como cabildo estamos interesados en atender las demandas de la ciudadanía esto deriva al en el dictamen que el día de hoy está presentando la comisión de servicios públicos municipales y esto le debe pues de llegar como un mensaje a la ciudadanía de la del compromiso y de la responsabilidad que nosotros tenemos como representantes populares de la frontera que vamos a estar pendientes de que cualquier problema que ellos tengan bueno pues vamos a buscarle una solución inmediata yo lo único que sí solicitaría en un en un sentido de respeto siempre es uno a la comisión de servicios públicos municipales que atienda lo que están incluyendo en este dictamen que es darle seguimiento a la empresa las actividades que nosotros podamos estar seguros que a través de la comisión de servicios públicos municipales la empresa pasa va a estar siendo verificada en cada una de sus acciones para que lleve a cabo el servicio de la recolección de basura de manera puntual tal como lo dice el contrato y en un segundo este planteamiento señor presidente yo le solicitaría a usted ya sea a través del director de servicios públicos municipales con respeto a que podamos estar bien pendientes de las demandas ciudadanas en este en este caso muy sentido y que si la empresa no no cumple con lo que nos prometió a nosotros como miembros de cabildo en esta reunión pues podamos aplicar lo establecido en las cláusulas del del contrato tuvimos buena respuesta por parte de del representante legal en la reunión del representante legal de la empresa pasa el compromiso está hecho yo he tenido respuesta de algunos vecinos de varias colonias donde se regularizó el servicio pero también bueno hay otras tantas donde todavía no se regulariza y quiero creer que es porque en el proceso la empresa de regularizar el servicio como el compromiso lo hizo con nosotros como miembros de cabildo pero sí obviamente agradezco el que se haya tomado un tema sentido por la ciudadanía en la sesión de cabildo que hayamos tomado la responsabilidad de checar las acciones y el actuar de la empresa encargada de la recolección de basura en nuestro municipio pero sí pedirle de favor a la comisión de servicios públicos municipales que son los los encargados de la inspección y vigilancia en el ramo administrativo en específico que estén checando que le den seguimiento a este tema y a usted señor presidente que de favor nos nos asegure que la empresa va a estar siendo monitoreada para el cumplimiento de su contrato es cuando gracias regidor lo que toca a mi persona y obviamente a mis subalternos cuenten con que obviamente se estará atendiendo esto como se hace y poniendo un mayor esfuerzo del personal de servicios públicos municipales por verificar que cumplan con el contrato además del monitoreo que se permanente sobre los recorridos que hacen cada uno de los camiones pero atiendo el exhorto que se hace a la administración que yo encabezo regidor ubaldo solis lo escuchamos retiro mi participación presidente regidor enrique torres luego regidor amparo beltrán luego regidora silvia sánchez adelante enrique torres lo escuchamos buenas tardes a todos yo quisiera comentar respecto a este tema que ciertamente el próximo año termina la concesión de la basura creo que es un tema que no debemos de soltar en ningún momento de aquí hasta entonces muy seguramente nos podría podría corresponder la nueva licitación del servicio y creo que tenemos que buscar nuevas alternativas tenemos que tal vez buscar nuevas opciones en el tema que comenta el doctor conce torres tiene razón es una pérdida de tiempo bastante grande lo que lo que pasa con los camiones que se llenan y tienen que ir a vaciarse hasta el tiradeo creo que las unidades de transferencia que ahora en algunas hay guarderías otras están sin uso creo que sí sería importante que hubiera una nueva estrategia ciertamente se ha regularizado el servicio como lo dice el regidor gallegos sin embargo todavía hay mucha demanda por parte de la gente en donde el servicio aún no termina por regularizarse creo que sí es que habría que ver con el tema de las sanciones dentro del contrato pero adicional a eso tenemos que resolver la problemática que existe en el campo tenemos que estar muy atentos a que la gente reciba el servicio de manera actual que actualmente se sigue batallando como lo digo en algunos sectores pero sí sí creo que debemos de comentar a revisar esta situación porque al terminar esta concesión pues habrá que ver cómo se va a seguir realizando la prestación del servicio ya sea por parte de la empresa por parte del propio gobierno es cuanto te sirve gracias regidor regidor amparo el trán la escuchamos gracias aquí soy vocera tal cual de comentarios que han surgido desde que volvimos a discutir el tema porque ya hace un año habíamos hablado de eso ya se había visto la posibilidad y todo sigue igual las las rutas que se suponía que incrementarían en algunos lugares y ahora ya luego la gente ya no sabe ni qué día va a pasar a veces pasa el miércoles a veces pasa el martes yo creo que aquí ya es es el reflejo de nosotros de los vigilantes de del desempeño de la administración no es un problema de la empresa es de nosotros que seguimos dándole chance dándole chance visitándolos y volviendo a platicar con ellos y nada cambia yo creo que la sugerencia también que hacía la síndica es muy valiosa una penalización a lo mejor ya es tiempo para que finalmente corrijan el rumbo no podemos estarles llamando de cada colonia para que vayan y recojan la basura y luego no regresan hasta que uno les vuelve a llamar yo creo que ya ya es importante que que demostremos a los ciudadanos la utilidad de los regidores muchas veces nos dicen este que que nos pasa este todo está igual la ciudad está sucia pues hay que demostrar para qué estamos yo yo pienso que que podemos apoyar a la empresa a que mejore su desempeño y por lo tanto mejore la calidad de vida de los juarenses es cuanto gracias regidora regidora silvia sánchez la escuchamos muchas gracias señor presidente saludo con gusto a todos mis compañeros en la transmisión celebro el compromiso hecho por la empresa en días pasados en reunión con este cabildo sin embargo me gustaría que se asiente en el texto del acuerdo el tiempo señalado por parte de la empresa que sería de tres semanas para dar si no solución un mejor un mejor servicio a la comunidad es propuesta señor presidente porque en reunión con nosotros este es el tiempo que mencionaron ellos tres semanas para dar si no completa solución para que se vean mejores resultados me gustaría que que se que se siente esta este tiempo en el cuerpo en el cuerpo del acuerdo muy bien gracias regidora sánchez regidor magdaleno silva lo escuchamos buenas tardes compañeras compañeros regidores secretarios síndicas señor presidente municipal tan solo quiero hacer a alguna reflexión en cuanto a lo que han señalado los regidores oscar gallegos y enrique baladez y la la comisión de de servicios públicos municipales y ha tomado la decisión o o hemos estado actuando en cuanto a que recibimos una queja y enseguida se la pasamos al coordinador el coordinador tiene una una relación estrecha con del director de servicios públicos municipales y menciona la la queja entonces si ha habido preocupación por parte de la comisión sin embargo también tenemos que reconocer que no es suficiente la participación de tan solo de tres regidores ahorita el regidor oscar gallegos se señalaba de que ya se regularizaron en algunas colonias también nosotros tenemos ese dato el regidor baladez también dijo que que había colonias donde todavía no se regularizaba bueno pero pues ya hay de alguna manera la la compañía está queriendo cumplir con el compromiso que hizo con el cabildo entonces yo le pediría a los regidores a todos y en especial al regidor oscar gallegos y aquí que nos hicieran llegar el nombre de las colonias en donde no no se ha regularizado la la recolección de la basura entonces nosotros como comisión sí participar y hacer los señalamientos que sean necesarios hay preocupación por por la comisión de la ciudadanía siempre recurre a nosotros y nos da sus quejas y bien dice la compañera amparo no no es una situación novedosa en la reunión que tuvimos con con los representantes de casa yo decía de que no se podría tomar como argumento la contingencia que estamos viviendo puesto que el problema se empezó empezó a aparecer desde antes de la contingencia entonces yo estoy convencido de que de alguna manera tenemos que participar y que debemos de estar pendientes de que las cosas ocurran como se comprometieron los los representantes de pasa es cuanto gracias regidor silva alguien más desea hacer uso de la palabra tenemos una participación ciudadana vamos a pedir que se conecte la señora marielena mendoza ella se registró el día 16 a las 9 de la mañana con 29 minutos para hablar precisamente sobre este tema señora mendoza muy buenas tardes parece que ya logramos la conexión prende su micrófono y su cámara por favor señora marielena mendoza y los demás les pido mantener sus micrófonos cerrados señor regidor silva señor marielena marielena mendoza conforme reglamento cuenta usted hasta tres minutos para hablarnos sobre este tema al cual si usted se registró adelante la escuchamos prenda su micrófono señora mendoza por favor está apagado su micrófono buenas tardes a todos adelante la escuchamos agradezco la oportunidad bueno como ciudadana quiero externar verdad que respecto a los servicios de recolección de basura pues escuchando todas las declaraciones de los regidores verdad que son cuestiones más que todo técnicas sin embargo a nivel de ciudadanos hemos tenido fallas en el servicio los cuales han sido mayor desde hace aproximadamente tres meses de tres visitas que se tienen programadas a la semana son dos y a veces solamente una esto es en la en el área de valle del sol júpiter y tres cantos y otros fraccionamientos aledaños sin embargo no es sólo en la frecuencia sino la calidad del servicio por ejemplo en colonial del valle 600 viviendas pasan por unas calles y por otras no en quintas del valle no se vacían los contenedores sólo seleccionan las bolsas y el resto de residuos se queda en el fondo del contenedor creando pues olores nauseamundos encerrada ambas últimas tres visitas el camión ha derramado gran cantidad de aceite y líquidos que dejan un olor muy desagradable y que por supuesto son un poco de infección además que la mancha no se quita ya del asfalto y durante el vaciado que se hace en el camino van dejando restos de basura por las calles en base en paseo del real hasta hoy pasó parece que tenía como una semana que no hacían recorrido y aunado a esto cuando hacemos los reportes a pasa bueno a mí me mandaron al 072 y la persona que me atendió me contestó muy molesta que si no este era yo consciente de que estábamos en una contingencia y que tenía que tener consideración en eso entonces como ciudadanos resaltamos la necesidad de la mejoría en el servicio nosotros no conocemos los procesos a los cuales estaba refiriendo el regidor pero sin embargo la regularidad anteriormente estaba bien el servicio se puede decir que estaba bien esto está ocurriendo mayormente dentro de los últimos tres meses es todo muchas gracias gracias señora mendoza por su participación bien vamos a poner a consideración de los regidores y regidoras el punto de acuerdo anteriormente leído por el señor secretario quien esté a favor del mismo favor de manifestarlo levantando su mano unanimidad de votos a favor de la propuesta queda aprobado el punto de acuerdo por unanimidad de votos continuamos con el siguiente punto del orden del día para desahogar el noveno asunto del orden del día doy lectura al proyecto de acuerdo propuesto cuyo resolutivo son los siguientes primero se acuerda por este honorable ayuntamiento emitir un exhorto a la comisión federal de electricidad conocida como cfe a través del superintendente de zona norte para que en la medida de lo posible se eviten las llamadas apagones y o cortes de energía eléctrica en diversas colonias y sectores de este municipio que han resultado en la afectación de miles de familias tanto en su patrimonio así como los inconvenientes por las altas temperaturas de igual forma se exhorta muy respetuosamente la regularidad del servicio de suministro de energía eléctrica como objetivo fundamental de la paraestatal y por la evidente necesidad de los usuarios segundo notifiques este acuerdo para todos los efectos legales a que haya lugar firma la regidora yaqueline armendariz martínez es cuanto regidor armendariz desea ampliar y presidente adelante la escuchamos gracias buenas tardes a todas y todos como es el amplio conocimiento de toda la comunidad desde hace dos semanas al menos 26 colonias de todos los sectores de esta ciudad han sufrido en su persona y su patrimonio por los constantes apagones o cortes de energía eléctrica por parte de la empresa pública comisión federal de electricidad los cortes y o apagones de energía eléctrica mismos que han durado desde unas horas hasta días y semanas muchos son derivados de la contingencia climática por la llamada canícula que ha registrado temperaturas récord en este municipio de hasta 46 grados centígrados situación que ha grabado la situación por la ausencia de energía eléctrica tanto así que un grupo de vecinos del fraccionamiento jardines de san jose bloquearon el crucero de las avenidas plutarco y las calles y ejército nacional debido a que aseguraron tener todas las semanas sin energía eléctrica además de la necesidad de dormir a la interperie por la falta de la misma otros de los fraccionamientos y colonias que durante la semana reportaron haber padecido la misma situación son Pradera Dorada, Jardines de San Pablo, Jardín de las Moras, Quintas del Valle, La Perla, Parajes de San José, Tierra Nueva, Francisco y Madero, Parajes de Oriente, San José, Areco, Señorial, Parajes, Paseos del Alba, Villa Sanita, Zaragoza, Guarefil, Fidel Velázquez, Oasis Revolución, Altaria Residencial en sus siete etapas, Areca y otras. Yo creo que las instituciones como la CFE tienen rostros y tienen nombre, como lo tienen los miles de personas afectadas. Dicha afectación no solo la tienen ciudadanos comunes, el periódico de mayor circulación en esta ciudad informa que los apagones y cortes también afectan a las empresas y vaya que Ciudad Juárez es una ciudad industrial. Las fallas en el suministro de energía eléctrica agravaron los problemas de producción que enfrentan empresas maquiladoras que de por sí trabajan solo a un 50% de su capacidad por la emergencia sanitaria, comentó Jesús Manuel Salayandía, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canasintra. El 13 de julio, a través de un comunicado de prensa, la CFE informó que debido a las altas temperaturas registradas en los últimos días, ha habido interrupciones de energía eléctrica en 26 colonias de la ciudad, en el 14% de las cuales continuaba sin restablecerse el servicio. Las interrupciones en el servicio se deben a las altas temperaturas de hasta 46 grados que se han registrado en este municipio, así lo señaló la CFE. Se informó que se ha restablecido en un 86% el suministro de energía eléctrica, mientras que en el otro 14% se continúa trabajando con 100 trabajadores electricistas, 39 grúas y 29 vehículos disponibles. Aún con el 14% de lo que falta por atender y los daños a la industria maquiladora, invito a mis compañeras regidoras y regidores a votar para que el H. Ayuntamiento emite el exhorto a la CFE, pero invito a la solidaridad con los habitantes de Juárez, al superintendente de la CFE en esta ciudad, para que establezca el compromiso del restablecimiento del servicio de energía eléctrica en todas las colonias afectadas. A fin de cuentas, el servicio debe atender los caracteres jurídicos del servicio público, a saber, mismos que son, la generalidad, todos tienen derecho a usarlo, la igualdad, todos pueden exigirlo en igualdad de condiciones, la regularidad y continuidad, el servicio debe satisfacer la necesidad toda vez que ella se presente. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidora. El regidor Enrique Torres está con una señal de levantar la mano. ¿Quiere usted hacer uso de la palabra, regidor? Sí, presidente, gracias. Adelante, lo escuchamos. Bueno, yo quisiera proponer que este exhorto ya nada más al superintendente a nivel local. Ya lo ha dicho el propio regidor Magdaleno Silva, la CFE en Ciudad Juárez es un búnker. El superintendente no atiende a la gente, no atiende los clavos de la gente. Creo que el tema de los bloqueos a principales avenidas no se ha dado en mucho tiempo. El problema de la CFE actualmente ha provocado incluso que los apagones en los diversos sectores de la ciudad estén apagando o provocando fallas a los pozos de agua potable de la Junta Municipal, lo que ha generado un gran problema para muchas, para muchas gentes, para muchos sectores en donde la presión de agua ya está fallando, donde al restablecerse el servicio de energía eléctrica el agua sale sucia. Yo creo que este tema debe alcanzar incluso al titular de la CFE, de la paraestatal a nivel nacional, la Maner Bartlett. Creo que debemos ampliar este exhorto hasta allá. Incluso el día de ayer el gobernador del estado en conferencia de prensa anunció precisamente que buscaría al titular de la paraestatal en México para tratar de atender esta problemática que se ha venido dando en la ciudad. Y como lo digo, hace mucho tiempo no se daba el tema de los bloqueos. Creo que es importante que con las altas temperaturas estemos permitiendo que la CFE tenga estas fallas tan constantes y que incluso se haya dicho que no hay recursos para el tema del mantenimiento de los equipos en Ciudad Juárez. Creo que es una problemática que debemos atender. Son las cosas que le pegan directamente a la gente, igual que el tema de la basura, igual que el tema del agua. Y yo creo que debemos elevar este exhorto hasta la Ciudad de México con el titular a nivel central. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Síndica, la escuchamos. Gracias, gracias, presidente. Regidores, regidoras. Efectivamente, miren, el acceso a la electricidad, a la energía eléctrica es un derecho. Es un derecho humano en esta civilización moderna. Todo se mueve a través de la electricidad. Estamos en una época de la civilización humana en la que efectivamente todo se mueve a través de la energía. No solamente la eléctrica, sino también todavía energía solar. Gracias, presidente. Gracias. A todas las familias y de manera constante como se venía haciendo. Lo que ha venido a observarse es que efectivamente hay problemas en la red eléctrica y que son cosas que van saliendo con esta demanda de energía eléctrica que tenemos en Ciudad Juárez. Entonces yo pienso que efectivamente ya se mencionó que el 86% o un poco más ya a estas alturas ya está en reposición y yo creo que se tiene que llegar al 100% definitivamente y que también tengo el conocimiento de que el delegado Juan Carlos de la Federación, Juan Carlos Loera, ya también ha estado en conversaciones con el titular de la CFE para también pues ver qué es lo que se puede hacer en nuestra ciudad. Ciudad Juárez tiene un clima bastante pues extremo y pues las temperaturas de 46 grados centígrados. Imagínense aquellas familias que han dejado de recibir la energía eléctrica por alguna circunstancia por lo que está sucediendo y luego con todo esto pues sí es complejo, ¿no? En mitad de la pandemia. No, sí es complejo y creo que se tiene que resolver de la mejor manera posible, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para no sobrecargar las redes eléctricas, ¿no? Creo que es importante, hay que concientizar porque las cosas no se van a resolver de la noche a la mañana. ¿Me escucha? No, no. Sí, ya. No, discúlpenos, tuvimos una falla técnica y no escuchamos su planteamiento, no salió al aire su planteamiento. Nada. Sí, tuvimos una falla técnica, obviamente no está a nuestro alcance resolverlo de inmediato, pero ya estamos nuevamente transmitiendo a través de las redes sociales. Ya tengo aquí anotado a Carlos Ponce Torres, a Oscar Gallegos, veo al regidor Silva también, regidor Armendariz. Pero sí le pediría nuevamente su postura síndica, por favor. Para hacerlo rápido, miren, estoy observando que ya el 86% de las colonias que parece ser que tenían problemas, pues ya se están resolviendo. La CFE pues está trabajando poco a poco para resolverlo. Bueno, definitivamente el acceso a la luz eléctrica es un derecho y así como el agua, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que pues nosotros tenemos que con todo ir viendo cómo resolver, ir viendo cómo resolver que no existan estos fallos de luz eléctrica porque sí es importante, la población está sufriendo, estamos en medio de una pandemia y lo único que yo quisiera agregar a esto es que también tenemos que ser muy conscientes con el consumo de la luz eléctrica. Pues el resolver esto de un día para otro, pues yo creo que va a tardar un poquito más de tiempo en lo que se actualiza o en lo que se genera o se puede mejorar la infraestructura de la red eléctrica, ¿no? Para que no suceda esto. Entonces, yo creo que también nosotros podemos poner de nuestro lado para poder resolver y no cargar en nuestras propias casas tanto el uso consciente de este recurso, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar, que ya se está resolviendo, que creo que inclusive tengo contacto con el delegado de la Federación, Juan Carlos Loera, que también está con quien preside la CFE, con el señor Bartlett y, bueno, pues creo que se puede llegar a una resolución temprana o lo más temprana que se pueda, ya está en camino de ello. Gracias. Gracias, síndica, por su participación. Regidor Ponce Torre, lo escuchamos. Regidor Abeltrán, la noto. Bueno, quisiera que tomaran en cuenta lo siguiente. Con las temperaturas que estamos teniendo, el aire lavado por ayuda de 41 grados deja de ser efectivo. Ya no funciona, ya no refresca. Por otro lado, la promoción que se le ha hecho y el precio en que han ido bajando los minisplits ha hecho que la población, para resolver el problema que tenemos de que no funciona el aire lavado ya, empiece a comprar minisplits y que se han popularizado mucho en la población. Ciertamente, el minisplit jala mucha corriente. Por otro lado, y debo decirlo, gracias a la edad que tengo, yo me recuerdo que en mis tiempos de infancia, cuando las casas se hacían con adobe, que el adobe da calor en invierno y también protege en el verano, no se utilizaban ni siquiera los aires lavados, eran simplemente los abanicos. Por otro lado, las carencias que tiene la Comisión Federal de Electricidad, de la falta de transformadores, de la falta de equipo para poder responder a estas emergencias. Eso no es un problema fácil de resolver. Y vuelvo a repetir, la popularidad que han adquirido los minisplits es una buena parte del problema. No podemos tampoco decirle a la población que no compre minisplits y estar soportando los calorones que en la actualidad estamos teniendo. Les doy un ejemplo. En la ciudad de Hermosillo no se utilizan los aires lavados. Toda la población utiliza refrigeración. Entonces, hacer exhortos de esta naturaleza, pues bueno, algo se tiene que tratar de hacer, pero pensar que el problema se va a resolver rápidamente, yo tengo mis dudas de que se vaya a resolver rápidamente. No por eso debemos de no escuchar y de apoyar a la población, pero una de las causales de lo que está sucediendo es el uso inmoderado que se está haciendo de los minisplits, que sobrecargan las líneas, que el aire acondicionado después de 41 grados ya no sirve, ya no funciona. Y por el otro lado, que las casas que se están construyendo en la actualidad no tienen, no están a aislamiento, no tienen protección contra el invierno ni contra el verano para que la temperatura dentro de la casa sea agradable. Hay que tomar en consideración todos estos factores, porque hacer exhortos que no van a conducir a nada, porque hacerle el exhorto al señor superintendente va a decir qué hacemos si la población sigue compra y compra y compra minisplits y sobrecarga las líneas y vienen los apagones y la falta de equipo. ¿Tienen suficientes transformadores para poder resolver parte del problema? ¿Hay suficiente equipo de canastillas, de grúas, etcétera, etcétera? ¿Se ha hecho un trabajo en campo para ir a comprobar que efectivamente hay todo eso? No sé. Eso se lo dejo a quien hizo el exhorto. Sí hizo un trabajo en campo de ir a comprobar que lo que le estaban diciendo era cierto. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor Ponce Torres. Regidor Oscar Gallegos, lo escuchamos. Agradezco, señor presidente. El tema del acceso a los servicios básicos no es un tema de lujos. El tema del acceso a los servicios básicos es un tema de derechos humanos. Es un tema de accesibilidad para tener una mejor calidad de vida. Y como en el tema anterior que acabamos de votar, donde también exigíamos una solución o una regularización en el servicio o en la prestación del servicio para la recolección de basura, en este caso estamos hablando del tema de otro servicio, pero bueno, aquí es la energía eléctrica. Y independientemente de los niveles de gobierno, que sabemos perfectamente que este tema de la energía eléctrica sale de las manos, sale de las facultades del ayuntamiento. No hay que olvidar que nosotros, como Cabildo, somos la máxima tribuna municipal. El Cabildo es el órgano máximo de gobierno en el municipio. Y lo menos que nosotros podemos hacer por la ciudadanía, parece, es que ellos sepan que estamos tratando el tema de la regularización de cualquier servicio. Así sea la recolección de basura, así sea la energía eléctrica, así sea el agua. Nosotros, como representantes populares, como representantes del pueblo de Ciudad Juárez, debemos de darle un mensaje a la ciudadanía. Pues, ¿qué pasó compañero Seáñez? ¿Te estás durmiendo o qué? Regidor Seáñez, a ver, moción de orden. Cierre su micrófono, por favor, regidor Seáñez. Adelante, regidor Gallegos. Muchas gracias. Nosotros debemos de mandarle este mensaje a la ciudadanía del compromiso que tenemos con ellos para, si en algún momento falla algún servicio básico para el buen funcionamiento de la vida en nuestra comunidad, pues que lo vamos a tratar, así como lo hicimos con la recolección de basura. En este momento, pues es sobre la energía eléctrica. Yo creo que sí es importante, sabemos que no está en las facultades del municipio el regularizar el servicio, sin embargo, sí está en nuestras manos el manifestarnos y el posicionarnos ante la Comisión Federal de Electricidad, de que la máxima tribuna municipal en Juárez no está de acuerdo con el servicio que se le está otorgando a cierto porcentaje de la población, que también se está trabajando por regularizarlo, pero que nosotros como Cabildo estamos tratando también el tema y estamos solicitando la regularización del mismo. Yo creo que es importante este tipo de acuerdos y que es importante que la ciudadanía nos vea trabajar independientemente del origen político partidista que tengamos, que ahora sí que trabajemos en bloque y que podamos, bueno, darle este mensaje de unidad como gobierno a los ciudadanos juarenses. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor Gallegos. Regidor Magdaleno Silva, lo escuchamos. Ya la tengo anotada, regidor Armendariz, no se preocupe. Disculpe, señor presidente, pero yo no pedí hacer uso de la voz. Aquí alguien vio que había levantado la mano. Discúlpeme usted a mí. Regidor Armendariz, la escuchamos. Bueno, para comentar que, primero que nada, sé de buena fuente. Por gente interna de la Comisión Federal que falta mucho mantenimiento a la red, ¿no? A la red de la Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que no ha habido una planeación desde hace muchos años anteriores de mantenimiento y por eso se está ocasionando esta crisis. Entonces, bueno, quería pasarles ese dato. Y otra cosa que quiero comentar es que quiero secundar a mi compañero regidor Enrique Torres para que este exhorto se vaya también a la Comisión Federal de Electricidad Central, a la Ciudad de México. También para que, de alguna manera, también estén enterados de la situación que está pasando acá en Ciudad Juárez, ¿verdad? Y, por otro lado, también comentar lo que dijo el doctor, que sí, que efectivamente los transformadores que se tienen, pues ya en muchas de las colonias están obsoletos. Ya se necesitan transformadores de mucha mayor capacidad. Eso es lo que tiene que trabajar la Comisión Federal y comentarle al doctor que, bueno, pues le estoy dando el beneficio de la duda a la Comisión Federal de Electricidad con las respuestas que está dando, ¿no? Donde ya ellos mismos dicen que ya atendieron el 86% del problema y, claro, que vamos a estarle dando seguimiento a este tema con el otro 14% restante. Entonces, estoy, no necesito ir físicamente a verificar si traen esa cantidad de gente trabajando. Simplemente lo veo en las redes sociales, lo veo cuando la gente se queja, cuando la gente habla, me habla por teléfono, ¿verdad? Entonces, no necesito ir al campo para darme cuenta de si está funcionando o no el servicio de la Comisión Federal. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidora. Regidora Amparo Beltrán, la escuchamos y luego está usted anotado, regidor Díaz Monárez. Regidora Beltrán y luego, regidora Laura Yanely Rodríguez también. La escuchamos, regidora Beltrán. Gracias, presidente. Coincido con la síndica. Estamos viviendo tiempos inéditos. Nunca nos habían gobernado personas tan incompetentes a nivel federal. Eso para mí ciertamente es inédito y eso es lo que nos tiene en esta situación. La falsa austeridad es la que nos tiene así. No creo que no haya para comprar transformadores. Estamos pagando por un servicio costosísimo. Imagínense qué pasa, que estábamos hablando ahorita del tema. Venga y nos diga, oiga, no generen basura, no usen desechables. ¿Qué vamos a hacer? Pues claro que no, no es aceptable. Ellos tienen que ir de acuerdo a los tiempos. No acaban de entrar. El clima, ya lo conocían, ya saben cómo es. En otras regiones del país, como el noroeste, que ya la mencionaron ahorita, funciona igual. Son los aparatos que ya van a empezar a utilizarse en la región y deben de adecuarse a eso, porque estamos pagando y no es aceptable que el 14% de la población tenga ese problema. Están viviendo en sus casas a más de 40 grados centígrados y pedirles que comprendan y que se aguanten el calor no es aceptable. Yo sé que el exhorto es respetuoso, así lo propone la regidora Armendariz. Yo diría que debería ser enérgico, no solamente respetuoso. Es cuanto. Gracias, regidora Beltrán. También, regidor Jesús Díaz Monarres, lo escuchamos, regidor. Con el permiso, señor presidente, señora síndica, compañeros. La verdad es que la experiencia que de aquí me llevo es mucha. Nos estamos volviendo técnicos en electricidad, en hidráulica, en recolección de basura. Y cada quien tiene una opinión diferente. El doctor decía, son los minisplit, lo era de la rosa, dice, son los que están colgados. La síndica dice, no, es por la pandemia. Pero bueno, importante de veras esta recolección de ideas y de aportaciones. Nada más quiero solicitarle, señor presidente, el permiso para ahorita que ponga a votación el tema por tratarse de un exhorto y por la responsabilidad que le pueda recaer a los compañeros jurídicamente como representante. Ahora sí le acepto al regidor Silva el que, pues tengo conflicto de intereses, como en el punto anterior. Yo no voté y lo dieron por votado. Entonces, para que no incurra en la cuestión del reglamento de que el quedarme en la sesión a la hora de la votación, si me abstengo, se va como voto en contra, no estoy en contra. Sencillamente no quiero votar porque soy representante de los trabajadores. Escuchando la aclaración, regidor Díaz Monárez, se corrige el acta y se considera el punto anterior en donde usted se abstiene de votar como un voto negativo. Así será. Gracias. Gracias, regidor Díaz Monárez. Regidor Rodríguez, la escuchamos. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero manifestar que independientemente si en los hogares tengan aire, refrigeración, minisplits, no son factores extraordinarios al uso doméstico, inclusive al uso residencial o doméstico, incluso comercial. Cada que se autoriza la construcción de vivienda se corrobora la factibilidad del suministro de los servicios, no nada más de energía, sino también de agua. La Comisión Federal de Electricidad, así como puntualmente emite sus cobros de facturación, tiene la obligación de prestar el servicio eficientemente. Debe mantener la red de suministro, que sus transformadores sean suficientes para soportar el abastecimiento del servicio de energía eléctrica. O sea, esto no es óbvio para que se exhorte la ciudadanía al uso consciente de los recursos. Repito, no únicamente de la energía eléctrica, sino del agua, que es un recurso tan importante y no renovable. Y pues sobre todo por el cuidado al medio ambiente, ¿verdad? Pero me parece inadecuado que justifiquemos esta falta de servicio a todos los factores que han sido mencionados y que no quisiera repetir. Yo apoyo absolutamente este posicionamiento, este exhorto, que aunque sabemos que los exhortos pues tienen un límite o un alcance, no podemos ir más allá de él, pero sí debe ser una forma de manifestarnos como ayuntamiento en solidaridad a toda la ciudadanía. Y pues coincido en que debe ser una manifestación enérgica. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, regidora. Regidor, ¿Ponse Torres quiere por alusión o en su segunda participación? Por alusión. Bueno, lo escuchamos por alusión. Tiene hasta tres minutos y luego pasamos con usted, regidor Silva. Adelante, regidor Ponse Torres. Muy breve, señor presidente. Una de las obligaciones que tenemos los regidores es hacer trabajo en campo, no nomás trabajo en escritorio. ¿Ok? Para eso se nos da un bono de gasolina para ir en nuestros vehículos y no necesariamente siempre utilizar el camión que ahorita está en reparación. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, regidor. Regidor Silva, lo escuchamos. Sí, nada más quiero hacer un señalamiento en cuanto a que es un tanto temerario el que nos aprovechemos de problemas que tiene la comunidad para querer politizar la situación. Se habla del gobierno federal en lo general. Resulta ser de que es una dependencia, no más del gobierno federal. Y si así fuera, bueno, pues también pudiéramos decir infinidad de cosas que no cumple el gobierno estatal. Entonces, yo sí pedí así con demasiado respeto de que no se politicen las situaciones, los problemas de la comunidad. Todos, creo, los regidores, de alguna manera hemos sido luchadores sociales. Y cuando yo señalé de que la Comisión Federal tenía un búnker, es porque en algunas ocasiones nosotros, organizados como miembros interesados en que se resolviera la cuestión de la luz, íbamos hasta allá, íbamos a un contingente más o menos considerable. Incluso yo creo que quienes tienen tiempo viviendo acá se acordarán de una asociación que se llamó FOCO. Orgullosamente pude participar en él. Entonces, yo sí creo de que debemos de ser cuidadosos a la hora de hacer señalamientos, porque después de todo, pues yo creo que todos tienen algunos errores, ¿no? Es cuanto. Gracias, Regidor Silva. Regidor Solís, lo escuchamos. Presidente, yo creo que el tema está suficientemente discutido. Ya el exorso está. Yo creo que estamos repitiendo lo mismo, diciendo lo que tiene que hacer la Comisión, los errores que hay. Yo creo que tenemos que ser más profesionales y agotar el tema es cuanto. Gracias, Regidor. Coincido en que el tema está suficientemente discutido. Tenemos dos participaciones ciudadanas. Vamos a pedirle al equipo técnico, conecte en primer término a la señora Mónica Martínez Nila. Ella se registró el día 15 a las 14.38 horas. No representa alguna asociación en particular. Está... Está desfasada. Está desfasada. Señora Martínez, buenas tardes. Conforme a reglamento, se ha registrado usted en tiempo y forma. Y cuenta hasta tres minutos para hablar sobre el tema en cuestión. Adelante, la escuchamos. Prenda su micrófono, por favor, señora Martínez. Ahora sí. Lo tengo prendido. Ok. Buenas tardes, señor presidente municipal, regidores del Cabildo, señoras y señoras que nos acompañan el día de hoy. En la zona conocida como área sendero, polígono entre las calles Manuel Gómez Morín, Francisco Villarreal, Cuatro Siglos y Guarafil, desde el año 2013 hemos tenido el problema de apagones constantes y poca presión de agua. Para tal efecto, los vecinos hemos buscado acercamiento con las autoridades municipales en cada administración para encontrar las soluciones de raíz. Solo en este mes de julio 2020, del día 3 al 15 de julio, hemos tenido 19 apagones que van desde minutos hasta horas. Bueno, debo de corregir, fueron 20 porque ahorita se me acaba de ir la luz y por poco no me puedo conectar. Son 20 apagones en 15 días. Hemos sufrido desperfectos en nuestros aparatos eléctricos, electrónicos, baja presión de agua. Nos ocasiona exceso en el uso de agua potable, pues al volver el agua, las bombas recibimos agua turbia o de arrastre. Por consiguiente, más consumo y más pago. Haciendo un poco de historia, en el año 2013, el entonces director de desarrollo urbano, el ingeniero Vicente López, atendió nuestros oficios y solicitó a la Comisión Federal de Electricidad que se revisaran las líneas eléctricas por los constantes apagones, esto en el 2013. Dada esta situación, en 2016, la Junta Municipal de Aguas y Sanamiento instaló medidores de presión en algunos de nuestros domicilios para monitorear la presión de agua. Como acción, la Junta hizo adecuaciones para que se mantuviera la presión en el sector, pero se nos indicó que eran necesarios más pozos de agua, especialmente en el área de Tres Cantos y para los desarrollos nuevos. En el año 2018 solicitamos a esta administración a desarrollo urbano por escrito la ficha técnica que muestre el padrón de usuarios que avale el suministro de la Comisión Federal de Electricidad, la Junta Municipal de Aguas y de Pasa, donde la dependencia municipal autorizó. La respuesta fue que el padrón de usuarios no era competencia de desarrollo urbano y solo por ley se requerían las factibilidades. Una vez más, le solicitamos a los miembros de este cabildo y a la Dirección de Desarrollo Urbano no se autoricen más desarrollos en el área de sendero hasta que la infraestructura esté resuelta. Solicitamos que se tome en cuenta la participación ciudadana como un aliado en las mejoras de esta gran ciudad. Les doy gracias a todos. Todos los agradecidos somos nosotros por su participación, señora Mónica Martínez Mila. Para este tema se registró también quien participó en el tema anterior, la señora María Elena Mendoza. Vamos a esperar solamente la conexión para escuchar su punto de vista en torno a esto. Está ahí nuevamente, señora María Elena Mendoza. Cuenta usted hasta con tres minutos, la escuchamos. Bueno, como ciudadana debo acotar los siguientes puntos en concreto. La situación, como lo comentaba Mónica, la señora Mónica, la situación es antigua, agudizada de manera drástica y desatendida por completo por las autoridades competentes. Caso concreto, Quintas del Valle, problema data aproximadamente de 2013 con apagones intermitentes y múltiples en un solo día. Desde hace tres meses a la fecha se dan apagones en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, hago énfasis en el área de Valle del Sol, Júpiter y Tres Cantos, ya que el sábado pasado hubo falla en el suministro de energía desde la una de la mañana y se restableció el servicio hasta el lunes a las 4 de la tarde, exponiendo con esto la salud de adultos mayores, embarazadas y niños. Consecuentemente, falla en el suministro de agua por interrupción en los bosos, agravando el problema que de por sí existe por la baja presión en esta zona sobredemandada de servicios. Otro punto es el crecimiento desmedido y desorganizado de este sector por la apertura de más y más fraccionamientos. Ejemplo de ello es la segunda sección de Tres Cantos y todos los que tienen salida a Guarepil y que demandan de dichos servicios. Consideramos desleal por parte de las constructoras al no informar a los compradores del desabasto de dos servicios básicos muy importantes y en cambio ofertan fraccionamientos con gimnasio equipado. Solicitamos respetuosamente al municipio que no se autoricen más fraccionamientos hasta en tanto no se garantice esto de dichos servicios. Solicitamos también tener conciencia de los daños colaterales como son descomposturas en aparatos electrodomésticos, familias que tienen que salir a dormir en casas de campaña, lo cual está documentado fotográficamente y por cobertura periodística de medios locales que nos brindaron apoyo en tiempo y forma, al igual como también el diario de Juárez en el reporte de la problemática, o también familias que optan por vender o rentar sus viviendas. Solicitamos al cuerpo de gobierno municipal su apoyo respetuosamente. Hasta ahora las medidas tomadas han sido pacíficas, sin embargo, en caso de no obtener respuesta, buscaremos los medios para informar a la población y exhortarlos a no adquirir vivienda en este sector. Sabemos también que hace falta la gestión de otra subestación, ya que Ciudad Juárez en sí está sobredemandada de energía por el consumo que genera la industria maquiladora, como bien lo acotó la regidora anteriormente. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marielena Mendoza. Vamos a proceder a votar la modificación que propone el regidor Enrique Torres, secundada por la regidora Armendariz, en el sentido de que el exhorto también se envíe a las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad. Quien esté a favor de esto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Contamos con 20 votos a favor de los presentes, falta uno. Quien esté en contra, a favor de manifestarlo levantando su mano. No se encuentra el voto número 21, lo consideramos como una abstención, por lo tanto se considera voto en contra. Queda aprobado por mayoría de votos la modificación al punto de acuerdo original. Ahora pregunto a los regidores y regidoras si están de acuerdo con el punto de acuerdo modificado, por favor de manifestarlo levantando su mano. 20 votos a favor. Quien esté en contra, a favor de manifestarlo levantando su mano. Una abstención al encontrarse ausente. Se considera voto en contra. Queda aprobado el punto de acuerdo por mayoría de votos. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Para desahogar el décimo asunto del orden del día, doy lectura al proyecto de acuerdo que se propone, cuyos resolutivos literalmente dicen, primero, toda vez que la actual administración municipal 2018 a 2021 adoptó el ejemplo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por sus siglas conocida, conocido como CONAPRED, al aprobar la creación del reglamento para prevenir la discriminación en el municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, publicado el 15 de septiembre de 2018 en el periódico oficial del Estado de Chihuahua, reglamento que crea el Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación, mismo que tiene como función replicar las acciones y medidas empleadas por el CONAPRED en nuestra ciudad, dando cumplimiento a los tratados internacionales para proteger los derechos de las personas de los que México forma parte, es por lo que este honorable ayuntamiento manifiesta el apoyo a la permanencia del CONAPRED y a las políticas públicas en favor de los derechos humanos y no discriminación de este organismo del Estado mexicano ofrece en beneficio de la sociedad. Nuestro compromiso como servidores públicos es fortalecerlo en sus acciones y objetivos por el cual fue creado, así como los avances logrados a lo largo de décadas que nos sigan permitiendo eliminar cualquier clase de intolerancia y discriminación. Segundo, notifíquese y remítase al Ejecutivo Federal para los efectos legales conducentes. Firman las regidoras Perla Patricia Bustamante Corona, Laura Yanely Rodríguez Mireles y Marta Leticia Reyes Martínez, integrantes de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. Es cuanto. Señor regidor, se pone a su consideración este punto de acuerdo. Si alguien desea hacer uso de la palabra, a favor de manifestarlo levantando su mano. Regidora Perla Bustamante, la escuchamos. Buenas tardes, presidente, y buenas tardes a mis compañeros regidoras y regidores. Este punto de acuerdo va en relación a las declaraciones que el presidente López Obrador hizo en días pasados y entonces la Comisión de Atención a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos, el Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y diversas asociaciones nos reunimos y nos dimos a la tarea de abordar el tema de la discriminación como un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Este pronunciamiento, señor presidente, y a todos los que nos escuchan, van en relación de apoyar la permanencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y sobre todo en su permanencia tal y como está. En mi experiencia como extitular de esta dependencia a nivel federal, sé la importancia que tiene y fue lo que se manifestó durante la comisión y la reunión que tuvimos. En declaraciones posteriores, sabemos que obviamente el presidente dijo que no desaparecería y que se haría un análisis profundo con respecto de las actividades y los beneficios que tiene CONAPRED en la población. Pero también no debemos de olvidar que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, su principal función es dar educación hacia los servidores públicos para que desde los diferentes niveles de gobierno la ciudadanía no sea vulnerable a cualquier acto de discriminación y que se le sea tratado con dignidad en apego a sus derechos humanos. También queremos hacer este pronunciamiento a favor de que continúe tal y como está la institución, ya que el poco personal que tiene, pues también no alcanza a cubrir todo el territorio nacional. Asignarlo y llevarlo a que esté dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, pues obviamente no es viable. Y para también no quedarnos fuera con el hecho también de apoyar a nuestro COMUPRED, pues es mandar este pronunciamiento al Ejecutivo Federal, tanto también a la Secretaría de Gobernación, con evidencia de muchos de los beneficios que también asociaciones aquí mismo en nuestro municipio han recibido por parte de CONAPRED tanto asesorías para saber en dónde presentar quejas por actos de discriminación, asesorías con respecto a todo lo que es educativo, no olvidar que tiene una amplia gama bibliográfica, diferentes y muchísimos temas que son factores discriminatorios y que son los que llevan obviamente a todo nuestro territorio nacional. Así es que nosotros como cabildo y como municipio y en apego a lo que también ya mencionaba el señor secretario de la creación del Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación, pues es estar a favor de que se fortalezca en lugar de que se reduzca esta institución, también obviamente pues con un presupuesto mucho mayor, porque todos sabemos que el presupuesto es importante y el CONAPRED funciona con alrededor de 150 millones de pesos. Así es que nosotros estamos promoviendolo y haremos llegar tanto al Ejecutivo como a la Secretaría de Gobernación todas estas evidencias de que en realidad las funciones del CONAPRED van mucho más allá de lo que ellos pueden disponer dentro de la institución. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidora. Síndica, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra para anotarlos? La escuchamos, síndica, adelante. Bien, gracias, presidente. Bueno, esto también ya lo había abordado en la previa. Creo que es importante mencionarlo. El CONAPRED no desaparecerá. En su momento el presidente López Obrador dijo que se va a debatir y realizar una evaluación certera del trabajo que el CONAPRED desarrolla. Es más, el presidente López Obrador comentó que se propondrá que una mujer representante de los pueblos indígenas presida el CONAPRED, quienes son las más, inclusive los grupos más discriminados y que han sufrido mucho mayor la discriminación en nuestro país. No veo ningún peligro en que se revise qué ha hecho la CONAPRED a 16 años de su creación. Se debe evaluar las políticas públicas antidiscriminatorias que ha promovido el Consejo para proteger los derechos de los adultos mayores, jóvenes, afrodescendientes, migrantes, mujeres indígenas, personas con discapacidad, personas con VIH y diversidad sexual. Justo el lunes pasado, las candidatas indígenas propuestas para dirigir el Consejo tuvieron un diálogo y concibieron en la necesidad de fortalecer el organismo, reforzar su presencia y revisar su marco jurídico. Las seis candidatas son Marcelina Bautista, Fátima Gamboa, Amaranta Gómez, Larisa Ortiz, Zenaida Pérez y María Sánchez Álvarez. Por otro lado, también pido congruencia por parte de las y los regidores. El año pasado, recordemos, el año pasado en el Congreso del Estado se discutió una iniciativa que ampliaba el catálogo de derechos humanos y se extendieron los supuestos de discriminación y se pretendía incorporar otros derechos fuertemente ligados al derecho a la no discriminación, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la autodeterminación. Cuando la iniciativa pasó por este municipio, recordémoslo, la mayoría votó en contra, con argumentos fuertemente discriminatorios hacia ciertos grupos vulnerables. Es más, es además incongruente y hasta paradójico pretender emitir un exhorto de este tipo dirigido al Ejecutivo Federal, toda vez que ha puesto poca atención en prevenir y combatir la discriminación cuando se trata del ámbito de las competencias y facultades locales aquí en el municipio. En Juárez hay discriminación cuando se aprueban y realizan obras que no garantizan el derecho de las personas a una accesibilidad libre, segura e incluyente en la vía pública, inclusive ahorita al acceso al agua y a la electricidad. Hay discriminación hacia los peatones, los ciclistas y los grupos vulnerables cuando no se les garantizan sus derechos a la libre vía. También cuando se dan permisos de construcción a proyectos que no cumplen con los requerimientos mínimos aceptables en materia de accesibilidad y movilidad peatonal. Para nombrar un solo ejemplo podemos mencionar el restaurante ubicado en la esquina del cruce de las avenidas Tecnológico y Pedro Rosales de León, en el que las banquetas incumplen con el ancho mínimo de dos metros que permita el paso de los peatones, el cual la sindicatura reportó en uno de los boletines quincenales. Por nombrar ejemplos recientes de esta situación podemos hablar de las quejas recurrentes que recibimos a través de diferentes vías sobre las fallas en el servicio de recolección de basura y los parques en mal estado que la sindicatura a mi cargo ha detectado en inspecciones recientes. Como ayuntamiento necesitamos atender todas estas necesidades a las que estamos obligados antes de mandar exhortos y observaciones a otras autoridades. Que no se pretenda ser farol de la calle y oscuridad de casa. Gracias. Gracias, síndica. Regidor Enrique Torre, lo escuchamos. Sí, buenas tardes nuevamente a todos. Yo creo que aquí el tema ciertamente ya se dijo, no va a desaparecer el CONAPRES. Sin embargo, bueno, ya sabemos todos que el gobierno federal es como la Chimón Cruz, ya como dice una cosa dice otra, no vaya a ser que mañana cambie de opinión y siempre sí lo desaparezca. En Juárez tenemos problemáticas de discriminación. Acabamos de ver un tema precisamente en contra de un par de enfermeras y de un médico en Plaza de las Américas donde el gerente de esta plaza corrió, insultó y agredió físicamente al personal médico. Creo que este tipo de cuestiones no deben de pasar y como ayuntamiento sí tenemos la obligación de manifestarnos y de hacer patente al gobierno federal porque sí le tenemos que estar diciendo qué pasa, qué pasa en Juárez sobre todo, que es la ciudad en la que habitamos. Imposible, no, como dice la síndica, bueno, la luz, el agua, el tema de la basura son derechos de los ciudadanos. No podemos evitar hablarlo aquí en esta sesión de Cabildo, no podemos evitar que el tema se inmiscuya en la política porque tampoco le podemos decir a la gente que hay disculpe que se le fue la luz 20 veces en un día. No podemos decirle a la gente que hay disculpe si se le echó a perder el mandado del refrigerador de que sus hijos no tienen el suficiente aire fresco para mitigar el calor. El tema de, ya lo platicamos, el tema de la CCE en donde los empleados mismos de la empresa manifiestan que el tema es que los aparatos ya son viejos, nunca se previó precisamente ni siquiera al inicio de la pandemia que esto pudiera pasar. Le conmino a que se concentre en el tema que estamos tratando, que es el CONAPRED, el exhorto a CONAPRED, al gobierno federal, al ejecutivo federal con el tema de CONAPRED, por favor. Es sobre el tema, presidente, porque la síndica trajo a colación nuevamente estos temas. Y bueno, yo creo que para concluir, sí es importante estarle diciendo constantemente al gobierno federal en todos los temas que sea posible cuál es la problemática que se vive en la ciudad, qué es lo que pensamos como ayuntamiento, cuáles son nuestras posturas. Y sí, sí es necesario estarlo exhortando, si es posible, todos los días. Es cuanto, presidente. Gracias, Regidor Torres. Perla Bustamante, la escuchamos. Gracias, señor presidente. Nuevamente, es breve. Primero, es un pronunciamiento a favor de una institución que ha trabajado por 17 años. O sea, no le estamos solicitando de manera absoluta al señor presidente que mantenga el consejo, porque ya sería una decisión de ellos o del ejecutivo, del legislativo, perdón, el que desaparezca o no, porque está una ley federal para prevenir la discriminación. Estamos a favor, obviamente, de que no sea así. Y una de las funciones principales, y tomando en cuenta los comentarios que hicieron, es precisamente que no se reduzca. O sea, yo nunca, nosotros como comisión, no debemos olvidar que la primer declaración del señor presidente fue desaparecerlo y después hacer un análisis profundo de cuáles eran las funciones y que él consideraba de hacer un recorte y asignarlo a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Yo lo considero que hacerlo más pequeño, pues, no cumpliría por lo que fue creado, ya que precisamente por los comentarios que hemos escuchado, debemos de trabajar profundamente en una cultura a la no discriminación. Y, bueno, pues, ya no olvidemos que también bajo mi experiencia al frente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a partir de la revisión de Durban en 2011 y del desarrollo que ha tenido México durante estos 17 años, somos de los países con más avances en este tema, somos asesores de muchos países en este tema, y obviamente, pues, no podemos dejar que todo eso se pierda y que no seamos líderes en el tema de la no discriminación. Obviamente, pues, hay una cultura. Y también, pues, invitar a todos y a todas desde este cabildo, tanto también a los directores como a mis compañeras regidoras y regidores, que si sabemos de todos estos actos de discriminación que se están presentando dentro de nuestra ciudad, pues, para eso existe un Instituto, un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que, pues, son los que se encargan de poder atender todas estas quejas de los ciudadanos, de los funcionarios públicos y, obviamente, pues, de todo el país. Entonces, estamos a favor de que permanezca tal y cual como está el Consejo. Gracias, presidente. Gracias, regidora. Síndica, nuevamente la escuchamos. Adelante. Sí, gracias, presidente. Bueno, nomás para acotar tres cosas. Uno, no va a desaparecer. El trabajo se va a fortalecer. En relación a lo que mencionaba el regidor Enrique, hay tres niveles de gobierno. La federación también se encarga de la cuestión de, a través de este órgano autónomo de la CFE, independiente, ¿verdad?, de la luz eléctrica, de la energía eléctrica. El Estado, a través de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, pues, también de que los ciudadanos podamos tener acceso a ese vital líquido. Es un derecho también humano. Y el municipio también, en su parte, y a través de desarrollo urbano, ¿verdad?, de poder generar una ciudad que todos los ciudadanos tengan acceso a la movilidad. Entonces, en todos recae responsabilidad. No podemos nada más decir, ¡ay, ni la federación! No, 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 no. Tenemos que ser responsables y que cada quien se acote al poder que tiene para poder resolver los problemas en su ámbito de competencia. Entonces, eso es lo que quería yo agregar. Gracias. Gracias, síndica. Veo a Perla Bustamante nuevamente en su tercer participación y al regidor Silva. En un momento estamos con usted, regidor Silva. Perla, adelante, la escuchamos. Perdón, presidente. Muchas gracias de nuevo. Y, bueno, un dato que yo creo que he omitido y que es sumamente importante para este cabildo y que, obviamente, pues, algunos de nosotros no tenemos ese dato, es que, precisamente, nuestro municipio está preocupado en prevenir la discriminación, puesto que somos únicamente tres municipios en todo el país que contamos con un consejo municipal para prevenir la discriminación. Yo creo que eso es algo sumamente importante para nuestra sociedad. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidora. Bustamante, pasamos ahora con el regidor Silva. Lo escuchamos. Sí, señor presidente. Presidente, es en cuanto a lo que señaló el regidor que me antecedió en la palabra, en el sentido de que tenemos que recordar día a día los errores o lo que ellos consideran como errores del gobierno federal. A mí me llama la atención y me extraña porque el gobierno del estado también ha cometido situaciones y, a lo mejor, hasta más graves. Al inicio de la gobernabilidad del actual gobernador, hubo muchos desvíos en cuanto a... Regidor Silva, en la atención y en justicia, le comino a que se centre en el tema sobre el exhorto al Ejecutivo Federal para el tema de CONAPRED. Sí, señor. Uno de todos los comino para eso en el uso de su palabra. Adelante, regidor Silva. Sí, nada más que cuando el regidor al que me refiero hizo algún señalamiento, usted no... Lo interrumpí, como también lo interrumpió usted. La verdad, no es algo agradable. Les pido, por favor, que se suscriban al reglamento del ayuntamiento, por favor. Claro que sí, ya muchos se han manifestado en cuanto a que no va a desaparecer esa comisión, ¿no? Entonces, me parece no viable el hacer el exhorto, puesto que se nos va a decir con mucha claridad por qué quieren ustedes o por qué dicen que va a desaparecer, ¿no? Entonces, yo sí quisiera que se reflexionara en ese sentido. Ya está totalmente aclarado, no va a desaparecer. Incluso hay la intención de fortalecerlo y hasta la posibilidad. Yo creo que si a alguien no se le puede acusar en cuanto a favorecer o propiciar la discriminación es a quien encabeza el país. Él ha demostrado con sus actitudes que siempre está a favor de la gente más vulnerable que a la gente que a lo mejor recibe mayor discriminación. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo con el exhorto. Y en una próxima ocasión, pues voy a invitar al regidor a que hagamos señalamientos también cuando haya necesidad de hacerlo hacia el gobierno del Estado. Es cuanto. Gracias, regidor Silva. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Regidor Torres, por alusión. Yo no mencioné el nombre, señor presidente. No, usted no, pero la síndica sí. Regidor Torres, lo escuchamos. Sí, gracias. Nada más insistir. El tema no es si es la CFE, si es la Junta de Aguas, si es el Servicio de Recolección de Basura. Yo creo que como representantes tenemos que defender el interés general de la población. Insisto, sí es importante estarle recordando al gobierno federal. Lo vuelvo a reiterar. Todos los días, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué pensamos como juarenses sobre estos temas? Regidor Torres. Con apres. El siguiente. Sobre el tema, por favor. El tema con apres es muy importante, como lo he dicho ya en mi primera intervención. Pero sí es importante que el gobierno federal conozca el sentir de la máxima autoridad de Ciudad Juárez sobre el tema. Y sí es necesario hacerle llegar este escrito, este exhorto, para que lo conozcan a cabalidad. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien más desea hacer usted la palabra? Tenemos una participación ciudadana. Vamos a pedir que se conecte la señora Laura Calderón Pérez de Antillón. Ella representa a Fundación Juárez Integra AC. Esperaremos unos segundos para que esto suceda. ¿Está conectándose? Sí, está conectándose. Ahí está. En un... Ahí está la señora Laura Calderón Pérez de Antillón. La escuchamos, señora Pérez de Antillón. Cuenta usted hasta con tres minutos sobre este tema, por favor. Gracias, honorable Cabildo, y buenas tardes. Fundación Integra reconoce el trabajo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en la Lucha por los Derechos de las Personas con Discapacidad en el País. Su trayectoria ha mostrado un actuar congruente por construir una cultura de no discriminación hacia los grupos vulnerables, entre los cuales se encuentran las personas con discapacidad. Entre los grandes aportes de CONAFRED, reconocemos la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, realizada junto con otros organismos de gobierno, pues no solo señala que nuestro país tiene el gran reto de trabajar para eliminar los perjuicios y estereotipos, sino que arroja datos estadísticos que visibilizan las condiciones de desigualdad y falta de oportunidades que viven las personas con discapacidad. Reconocemos también los estudios, publicaciones, atención a quejas por discriminación y todas las acciones que han realizado a favor de la población con discapacidad. Ante el desconcierto que nos provocaron las declaraciones del presidente de México el pasado 18 de junio hacia el CONAFRED, mostramos en ese mismo momento como parte de la red de organizaciones en el tema de discapacidad a nivel nacional, a través de un manifiesto, nuestra preocupación e interés a favor de fortalecer toda la estructura y recursos de CONAFRED para que continúe cumpliendo el mandato para el cual fue creada. Creemos que nuestro manifiesto ha sido escuchado. El día de hoy, y en este momento, señoras y señores regidores, considero importante podamos hacer una introspección como ciudad sobre nuestro propio cumplimiento en torno a la no discriminación y a la vida digna de los ciudadanos parenses en el libre transitar, en construcciones accesibles, en rutas para los ciclistas, en parques dignos. Hay obras que se siguen aprobando y construyendo en las que claramente se discrimina el libre tránsito de personas con discapacidad, de ciclistas y de todos los peatones. Vemos rutas para ciclistas incompletas, sin mantenimiento e insuficientes, parques sin mantenimiento y en abandono. Dependencias como desarrollo urbano, obras públicas y seguridad vial pueden hacer mucho más por manifestar en sus acciones y obras el respeto a los grupos vulnerables y por la no discriminación. Estamos realmente haciendo lo que nos corresponde por construir una ciudad que no discrimina y que respeta los derechos de sus ciudadanos. Esto, señoras y señores regidores, lo pongo a su amable consideración. Muchas gracias. Le agradecemos, señora Calderón Pérez de Antillón, su participación sobre este tema. Vamos a proceder a votar el punto de acuerdo. ¿Nos puedes poner la página completa? Para poder observar la votación de todos los regidores. Un segundo, porque tenemos ahí otro otra falla técnica. Ahí estamos ya. Ahora sí, observamos a todos los regidores y a la síndica. Pregunto a los regidores y regidoras si están de acuerdo con el punto de acuerdo presentado por el señor, leído por el señor secretario del ayuntamiento. Si es así, favor de manifestarlo levantando su mano y les voy a pedir que mantengan la mano levantada en tanto contemos correctamente. Adelante, por favor. Tenemos 19 votos a favor. Quien esté en contra, a favor de manifestarlo levantando su mano. Dos votos en contra. Queda aprobado por mayoría de votos. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día y para clarificar y que consten actas, regidor Díaz Monarres, en el punto 8 y en el punto 9 usted se ausentó. ¿Debemos considerar su ausencia o su voto negativo, regidor? Así es, señor presidente. Por eso solicité el permiso para levantarme y que ver ausencia en lugar de voto en contra porque si me abstengo de votar, según el reglamento sería voto en contra. Es correcto. Entonces, aclaramos para corregir que se votó tanto el punto 8 como el punto 9 por unanimidad de los presentes con una ausencia. Le agradezco la aclaración, regidor Díaz Monarres. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Para desahogar el décimo primer asunto del orden del día doy lectura al proyecto de acuerdo que se propone cuyo resolutivo literalmente dice lo siguiente. Primero, se autoriza la desincorporación y enajenación a título gratuito mediante el trámite administrativo de donación a favor del gobierno federal de los Estados Unidos mexicanos a través de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre un terreno que se describe como bien de dominio público ubicado en el Camino Real y prolongación 16 de septiembre de la zona conocida como Anapra conocida también como Carbonífera con superficie de 55.390.390 metros cuadrados el cual se destinará para la construcción de instalaciones para compañías de la Guardia Nacional cuyos lados rumbos medidas distancias coordenadas y colindancias quedaron especificadas en el presente acuerdo segundo una vez habiéndose autorizado la presente donación procedas en consecuencia por conducto de los ciudadanos presidente municipal secretario de la presidencia municipal y del honorable ayuntamiento así como el regidor coordinador de la comisión de hacienda a formalizar la presente donación mediante escritura pública con cargo al promovente dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguiente en que surta efecto la notificación del acuerdo de aprobación emitido por el honorable ayuntamiento en la sesión de cabildo correspondiente la cual deberá llevar inserta inciso a la mención de las condiciones y o restricciones señaladas en los oficios números de g d u diagonal d p c diagonal a p d u diagonal dieciocho cincuenta y seis diagonal dos mil veinte emitido por la dirección general de desarrollo urbano y sm diagonal d a j o p diagonal tres setenta y cuatro diagonal veinte veinte emitida por la sindicatura municipal inciso b la mención de que la donataria deberá respetar y conservar el terreno materia del presente acuerdo para el fin que fue solicitado tercero en caso de que el promovente incumpla con alguna de las condicionantes descritas en los puntos del presente acuerdo la propiedad podrá ser revertida a favor del municipio de juárez estado de chihuahua de acuerdo con lo establecido por el artículo veintinueve fracción vigésima séptima del código municipal para el estado de chihuahua sin más trámite que el de notificar el auto por el que se revoca la presente de autorización o bien en su caso de que no se haya transmitido mediante escritura pública la propiedad del inmueble a favor del donatario se dejará sin efecto la cesión de cabildo mediante el procedimiento correspondiente cuarto notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a que haya lugar este es un proyecto presentado por el señor presidente municipal es cuanto gracias secretario permítanme solamente agregar algunas condiciones que se presentaron para proponer esta donación en la reunión reciente que tuvimos con el gabinete de seguridad del gobierno federal acompañando al gobernador del estado se planteó la necesidad de encontrar y proponer algún terreno adicional al que ya se había donado por este honorable ayuntamiento a la guardia nacional para construir otro cuartel informo que el cuartel el cuartel que se construyó en el terreno que está aledaño al aeropuerto de ciudad juárez donado por este honorable ayuntamiento está prácticamente terminado también informo que en relación a las reuniones que tenemos de la mesa de construcción de la paz en donde platicamos con el general jefe de la zona de la quinta zona militar Miguel Hernández nos comentó de lo importante que como municipio era que presentáramos opciones rápido para que la decisión sobre a dónde se irían los recursos para la construcción de cuarteles de la guardia nacional se tomara en esta dirección creo que hemos trabajado de manera eficiente a través de la secretaría del ayuntamiento de la dirección de gobierno del gobierno municipal para hacer propuestas a la guardia nacional a la secretaría de la defensa nacional y finalmente acordamos que fuera este terreno el que se ofreciera para donación y poner a consideración del honorable ayuntamiento esta condición para que este mismo año se esté invirtiendo en este cuartel adicional de la guardia nacional además de un tercer terreno que un particular ha donado también a la guardia nacional y en donde también se habrá de construir un tercer cuartel para este municipio creemos que el gobierno federal está dando la importancia que la condición particularmente de frontera y de historia que tenemos sobre el problema de inseguridad sobre todo relacionado con el crimen organizado está demostrándolo en los hechos es el argumento el antecedente que era importante manifestarle a los regidores y regidoras para que tomen en consideración a la hora de votar tenemos también que solicitar la dispensa de dictamen sobre este asunto de urgente resolución pregunto a los regidores y regidoras si alguien desea hacer uso de la palabra a favor de manifestarlo levantando su mano regidor gallegos adelante lo escuchamos le agradezco señor presidente solamente es una cuestión de redacción en el acuerdo tercero en la última parte bueno le voy a dar lectura al acuerdo completo dice en caso de que el promoventi incumple con alguna de las condicionantes descritas en los puntos del presente acuerdo la propiedad podrá ser revertida a favor del municipio de Juárez estado de Chihuahua de acuerdo a la estableción en el artículo 29 fracción 27 del código municipal para el estado de Chihuahua sin más trámite que el de notificar el auto por el que se revoca la presente autorización o bien en caso de que no se haya transmitido mediante escritura pública la propiedad del inmueble a favor del donatario aquí es es donde viene mi este mi aportación dice se dejará sin efectos la sesión de cabildo mediante el procedimiento correspondiente no se puede dejar sin efectos la sesión de cabildo en todo caso yo propondría que se modifique y que se dejará sin efectos el presente acuerdo porque es solamente este punto el que se tendría que revertir no dejar sin efecto la sesión de cabildo es cuando es correcto regidor gallegos hay que modificar el punto de acuerdo para que se puntualice que solamente quedaría sin efecto la resolución sobre el punto de acuerdo en mención gracias regidor gallegos alguien más desea hacer uso de la palabra yo sé perdón secundo lo propuesto por el regidor gallegos regidora Beltrán está levantando la mano adelante regidora la la escuchamos gracias presidente me da gusto que haya abordado el punto sobre cómo cómo se da la situación de llegar a elegir el terreno y pues un tanto supimos el martes tuvimos oportunidad de hacer preguntas ahí en la previa y de investigar lo que yo le pediría es considerar un informe al 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 resto del ayuntamiento sobre los los alcances que ha tenido el plan en el que está participando están participando los tres niveles de gobierno entiendo que hay cosas que no no se pueden no se deben informar son estratégicas pero creo que los los objetivos que se pudieran compartir pues sería muy bueno porque a nosotros nos llega en partes una sesión son 100 millones de pesos y luego es un terreno y luego mañana va a ser la academia de policía entonces yo creo que esto es parte de un plan en conjunto que ya ya tiene una visión mucho más larga de la que nosotros podemos ver ahora entonces yo agradecería mucho se nos se nos comparta esa información y se nos haga partícipes en medida de lo posible sobre todo a la comisión de seguridad pública desde aquí hago la invitación a mi compañero coordinador para que busque esa esa información y tengamos todos la misma visión sobre lo que estamos persiguiendo los objetivos que queremos alcanzar en cuanto a seguridad pública es cuanto con mucho gusto regidora convocaré a todos los regidores y regidoras para una reunión en donde pueda expresarles la estrategia que como municipio estamos implementando en materia de seguridad con los motivos y razones y objetivos a seguir en cuanto a las inversiones que está haciendo el municipio gracias regidora alguien más desea hacer uso de la palabra bien antes de votar antes de votar tenemos una participación ciudadana el ingeniero juan carlos loera de la rosa quien es delegado de los programas sociales del gobierno federal se inscribió el pasado 15 día 15 a las 12 con 58 minutos nos acompaña aquí en la sala de cabildo ingeniero si gusta pasar usted al podio por favor y también conforme a reglamento le indico que y le informo que cuenta usted hasta con tres minutos para hablar sobre este tema lo escuchamos escucha aquí bueno me acuerdo cuando era diputado con la venia del señor presidente del honorable ayuntamiento de Juárez saludo con mucho gusto a todos los regidores y regidoras que están en esta importante sesión de cabildo un cuartel para la guardia nacional desde su fundación a mediados del siglo 17 la entonces llamada misión de guadalupe de los indios mansos de paso del norte tuvo dos instituciones que leyeron fortaleza una de ellas la iglesia y la otra la protección ciudadana en el paso del norte se refugiaron los colonizadores que se habían atacado por los apaches y demás tribus que reclamaban su territorio el paso del norte fue el refugio donde pudieron resistir todos los ataques gracias a la presencia de los soldados de la nueva españa el paso del norte también protegió a benito juárez y al regreso de este fue parte fundamental en el desarrollo del país el paso del norte se convirtió en ciudad juárez y con este nombre nació una nueva población que fue creciendo desde los últimos años del siglo 19 y entonces fue necesario dotarlo de un cuartel custodiado por fuerzas federales que se acomodaron en lo alto de la loma de la loma al sur del barrio alto ese cuartel fue indispensable para la protección de la ciudad que tuvo años muy difíciles y momentos muy críticos con el tiempo aquel cuartel se convirtió en vivienda de los policías y después en una escuela que da oportunidad de estudios a los jóvenes de la colonia del barrio alto y de la colonia obrera hablar de estas colonias es hablar de la historia de los ciudadanos juarenses que construyeron con la fuerza de sus brazos esta ciudad ciertamente que el campo militar ha ido creciendo y convirtiéndose en una gran instalación castrense pero estaba haciendo falta instalaciones específicas para albergar a la nueva institución que todavía se encuentra en formación y que es la fuerza policiaca que poco a poco va instalándose en el país para coordinarse con las fuerzas estatales y municipales que más pronto que tarde habrán de contener la violencia que hoy nos aqueja un segundo cuartel de la guardia nacional que se construirá sobre otro terreno que generosamente dona el ayuntamiento de ciudad juárez permitirá que las fuerzas policíacas se fortalezcan y rescaten la paz para la ciudad desde luego en unión con la policía municipal y con las fuerzas estatales a nombre del gobierno federal agradezco profundamente el apoyo brindado para estas tareas por parte del presidente municipal armando cabada y el cuerpo de regidores que prontamente atendieron la solicitud del gobierno federal y facilitan el espacio donde se hará de construir el segundo cuartel que será el techo para los efectivos de la guardia nacional quienes se movilizan a esta concluyo quienes se movilizan a esta ciudad en apoyo de las fuerzas policíacas que actúan valientemente en contra de la delincuencia asesina y depredadora que hoy por hoy genera tantos problemas a la ciudadanía el mensaje para ellos es que en la lucha contra la delincuencia estamos unidos el gobierno federal el gobierno estatal y el gobierno municipal muchas gracias gracias ingeniero Juan Carlos Loera de la Rosa por su participación en este tema vamos a proceder a votar primero el dictamen perdón la dispensa de dictamen de las comisiones pregunto a los regidores y regidoras quienes estén de acuerdo favor de manifestarlo levantando su mano tenemos unanimidad de votos a favor queda entonces dispensado el dictamen de las comisiones sobre el punto a tratar ahora pregunto sobre la modificación en el punto de acuerdo para que en caso de no cumplir con lo solicitado de origen pues se ha revocado el punto de acuerdo en mención propuesto por el regidor gallego secundado por su servidor quien esté a favor del mismo favor de manifestarlo levantando su mano regidora valadez gracias también tenemos unanimidad de votos con la propuesta quien esté queda aprobado entonces por unanimidad de votos ahora pregunto a los regidores y regidoras quienes estén a favor del punto de acuerdo favor de manifestarlo levantando su mano unanimidad de votos con la propuesta queda aprobado por unanimidad de votos muchísimas gracias continuamos con el siguiente punto del orden del día para desahogar el décimo segundo asunto del orden del día doy lectura al proyecto de acuerdo propuesto cuyos resolutivos dicen lo siguiente primero se acuerda por este honorable ayuntamiento del municipio de Juárez instar a la dirección de desarrollo urbano coordinación general de seguridad vial y al instituto municipal de investigación y planeación para que nada de promover una opción de movilidad saludable y segura ante la pandemia covid-19 se analice la pertinencia y factibilidad a través de estudios y proyectos para la implementación de rutas para ciclovías emergentes en la ciudad segundo notifíquese el presente de acuerdo para todos los efectos legales a que diera el lugar firma el regidor jose waldo solís es cuanto gracias secretario regidor solís desea ampliar si presidente gracias adelante lo escuchamos considero de suma importancia que el gobierno municipal de ciudad cuárez siga realizando acciones de prevención en relación a la pandemia covid-19 es por ello que someto a consideración a este ayuntamiento el siguiente punto de acuerdo la organización mundial de la salud advierte que el transporte público dentro de las grandes ciudades se ha convertido en un poco de contagio entre los pobladores y recomienda que para los desplazamientos a realizarse sus actividades se deben realizar se deben hacer caminando o en bicicleta esta última proporciona otros tantos beneficios de salud al utilizar estos medios la intención es instar a los expertos en planeación urbana y movilidad para que a través de un diagnóstico y que se considere la pertenencia de implementar las ciclovías emergentes en esta ciudad las cuales deberán ser planeadas a corto plazo con el fin de proporcionar más espacio y seguridad a los peatones y ciclistas que aquí habitamos a nivel nacional y a nivel mundial ser implementado y seguramente serán un gran éxito cabe mencionar que actualmente las ciudades de Aguascalientes Ciudad de México Guadalajara Monterrey Puebla San Luis Potosí Escobedo San Pedro Garza Santa Catarina San Nicolás y Zapopan están trabajando en la realización de dicho proyecto en cuanto presidente gracias regidor Solís alguien más desea hacer uso de la palabra tenemos una participación ciudadana le vamos a pedir al señor Gabriel García Moreno nos haga el favor de conectarse él se registró el día 16 o sea hoy a las 9.30 de la mañana si está conectándose en este momento señor García Moreno puede encender su cámara muy bien señor García Moreno lo escuchamos cuenta usted hasta con 3 minutos adelante perfecto muchas gracias voy a tratar de ser breve solo quiero comentarles que para muchas personas el uso de la bici representa una manera de ganarse la vida desde albañiles jardineros personas que venden comida preparada hasta los trabajadores del servicio postal mexicano y de mensajería como OK&Go Uber y Rappi considerando la caída de empleos de este año tal vez más personas decidan hacerlo como estrategia para ahorrar dinero o como fuente de trabajo no solo por cuestiones de recreación o salud para muchas ciudades esto forma parte ya de una normalidad no solo de un estado de emergencia además de acuerdo al reporte de ciudades prósperas de 2018 elaborado por la ONU Ciudad Juárez está en riesgo de perder competitividad si no empieza a diversificar su oferta de medios de transporte queda claro entonces que el problema no es solo de salud o seguridad es económico también también me gustaría comentar que en los Mochis Sinaloa entró en una operación un sistema de bici pública llamado Muevete Chilo y el cual piensan extender a otras ciudades del mismo estado los Mochis tienen una población de poco más de 250 mil personas tan solo la zona periurbana al suroriente de Juárez concentra 294 mil 559 personas de acuerdo al estudio del IMIT en Hermosillo anunciaron esta semana que empezarán a implementar ciclovías emergentes como parte de la nueva normalidad hace una semana en una conferencia promovida por el IMPLAN de Chihuahua el conferencista un experto en urbanismo en ciudades latinoamericanas le recomendó que le apostaran a la bici de manera urgente las principales capitales del mundo se están convirtiendo en pueblos bicicleteros pero a nosotros pareciera que nos da pena que nos vean así y nos estamos quedando atrás es importante que se empiecen a tomar medidas para garantizar que se cumpla con la pirámide de movilidad de manera permanente no solo en estados de emergencia la bicicleta ha permitido salir adelante en la mayoría de las crisis de las últimas décadas desde la crisis del petróleo del 70 hasta el terremoto de Ciudad de México en 2015 la bici fue protagonista desde 2015 existe además el plan de movilidad ciclista elaborado por el IMP pero a la fecha lo que hemos visto es poco mal ejecutado y mal conectado se tiene aún ese pendiente y esta crisis es una gran oportunidad para empezar a actuar se debe recordar además que la infraestructura crea cultura cuando garantiza seguridad conveniencia y comodidad para sus usuarios también me gustaría pedir que no concentren los esfuerzos solamente en la parte norte de la ciudad no se olviden del poniente y el suroriente donde se pueden plantear a partir de los subcentros existentes desde hace bastante tiempo sabemos que hay zonas de la ciudad donde el crecimiento se dio a salto de rana con grandes espacios vacíos y en los que para ir por la despensa a los vecinos con automóvil presta un servicio de taxi improvisado ahí ya hay una demanda en la que las ciclovías bien ejecutadas pueden ser un primer paso para garantizar que la pirámide de movilidad sea respetada finalmente se tienen ya los instrumentos le pedimos que concluya por favor si es ya la última parte es comentar que se tienen los instrumentos normativos la población ya usa las calles para hacer los recorridos en bici solo falta la voluntad política para llevarlo a cabo entonces es pedirles que no desaprovechen esta crisis muchas gracias gracias a usted señor Gabriel García Moreno por participar en esta sesión del honorable ayuntamiento bien pregunto a los regidores y regidoras quienes estén a favor del punto de acuerdo en mención favor de manifestarlo levantando su mano unanimidad 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 de votos queda aprobado por unanimidad de votos siendo las 20 horas con 30 minutos de este jueves 16 de julio se da por concluida la presente sesión ordinaria número 74 de este honorable ayuntamiento muchas gracias a todos y todas muy buenas noches gracias buenas noches buenas noches buenas noches bye bye gracias